Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Somos un hombre prelectivo. El tiempo pasará, las huellas que dejamos se empiezan a borrar. Podemos rescatar, los restos que quedaron, en mi cuerpo en ruinas. ¡Gracias! El daño fue cruel, pero el tiempo pasará. Enséñame a soltar, las partes más pesadas. Ayúdame a olvidar. Juguemos a pensar, que no existe el mañana. Volvamos a empezar. No puedes ver, está desnuda mi fe. Mis heridas sangran, todavía no las traeré. Pero sabes que, las cosas cambian. El daño fue cruel, pero el tiempo pasará. Espero verte otra vez. No tengas miedo, lo sé, me derrumbe. Pero aún me queda fe.